Me muero si tú no estás, tú me estás volviendo loco, me mata la soledad. Me muero si tú no estás, tú me estás volviendo loco, me mata la soledad. Me muero si tú no estás, tú me estás volviendo loco. Quiero verte y decirte que me muero entre tus brazos. Quiero amarte y este amor que siento ya me está quemando. Es tan fuerte que hasta siento que me corre por mis venas, por tenerte es lo que mi corazón anhela. Ay, chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás, tú me estás volviendo loco, me mata la soledad. Ay, chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así, solo si estás a mi lado, mi vida yo soy feliz. Ay, chiquita, chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así. Ay, chiquita, chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así. ¡Gracias!